Buenos días amigos y señores del Arcángel del Diero. En el día de hoy me siento muy contento al saber que en Colombia trajean medios de comunicación serios, confiables y profesionales como Caracol Radio. En el día de ayer me entrevistaron y me preguntaron sobre el video que se volvió viral donde me vinculan con el alcalde de Río Negro. No como ese periódico Sabandija que habla mal del Arcángel del Diero. Ahí los voy a dejar con este audio. Muchísimas gracias. Sí lo he visto, César, y es que se volvió viral para nuestros oyentes. Cuando un video se volvió viral es cuando tiene muchas reproducciones, la gente lo empieza a compartir en sus redes sociales. Y es que muchos hablaban incluso que se trataba de un político, otros lo tildaron de pronto de algún narcotraficante, pero no César, ni lo uno ni lo otro. E inclusive se parece físicamente al alcalde del municipio de Río Negro y todo el mundo decía a través de las redes y nos enviara a nosotros el video. Miren la belleza del alcalde del municipio de Río Negro con esa cantidad de dinero. Nosotros nos pusimos a averiguar quién era esa persona que sale en las redes sociales y nos enteramos que no era ni el alcalde, ni ninguna persona así de mala procedencia con ese tipo de dinero. Está aquí con nosotros el Arcángel del Dinero. Bienvenido le decimos al Arcángel del Dinero, buenos días.